LUCAS CASTEL LUCAS CASTEL LUCAS CASTEL Bienvenidos amigos como estan? Sean bienvenidos a otro piteo mas Presten mucha atencion Pero para eso necesitamos musica epica Vos humano que estas viendo este video Seguramente te enteraste Que en estos dias estuvo hablando y es tendencia Un audio que algunas personas escuchan un nombre Y otras personas escuchan otro nombre Y es muy loco porque se arma el debate Muchos en internet defienden que se escuche un nombre Y muchos en internet defienden que se escucha otro Paso hace tiempo con lo del vestido Que algunas personas lo veian de un color que otras personas lo veian de otro Y esto continua El audio que estoy hablando que se filtró Hay personas que escuchan Loren y hay personas que escuchan Yanny A ver escuchemos el audio LERRY 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 Ese es el audio Hay personas que escuchan Loren y hay personas que escuchan Yanny Si quieres poner pausa al video ella mismo en los comentarios Pone que escuchas A vos que te parece que suena cual de los dos nombres Yo no le voy a decir nada porque ahora Les voy a explicar voy a desenmascarar todo esto Mas allá de que es un audio que a nadie le cambia la vida La musica que esta sonando es epica Porque un descubrimiento es un descubrimiento Epico como cuando se invento la lamparita Cuando se invento la rueda El telefono lo que sea Yo aca traigo la verdad Que se escuche un nombre que se escuche al otro no Yo soy el unico que se dio cuenta y yo se los voy a explicar Para vos que estas viendo este video entiendas lo que esta pasando con este audio No existe otra verdad asi que no tenes que buscar mas Ahora mismo te voy a mostrar los mensajes subliminales que hay en ese sonido Bueno miren aca estamos en un programa Estamos en la computadora Acabo de importar el sonido este que todos tenemos la duda Que si pongo play asi el original se va a escuchar de esta forma Bueno aca tenemos el sonido original como todos estan escuchando Pero luego una serie de calculos matematicos, ecuaciones y un monton de cosas Como estan viendo aca en la pantalla Haciendo calculos encontrando el valor de x Logre descifrar las frecuencias de este sonido Tenemos el audio original y nada mas le voy a agregar un efecto Este efecto descifra la x de la ecuacion Se desenvuelve la sonda de sonido y el mensaje subliminal que se escucha es este Asi como pueden ver Perdón que me rio pero me rio de la verdad Esta super claro que las marcas se juntaron para vos subliminalmente hacer que compres sus productos ¡Dale pelotudo! ¡Siempre me si lo mismo! ¡No! 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 ¡No!